Minutos por la sostenibilidad ¿Qué es la inversión de impacto? Las inversiones de impacto son aquellas que de forma directa tratan de incidir en la economía y en la sociedad y el medio ambiente redirigiendo el dinero, la financiación, hacia proyectos o empresas que contribuyen de forma especial a que ese desarrollo económico sea más sostenible en términos sociales y ambientales más inclusivo y por tanto tenga un mayor impacto ambiental y social Esa doble búsqueda de la rentabilidad económica pero a la vez una búsqueda de un valor social y ambiental es lo que caracteriza a este tipo de inversiones Se dice que son inversiones con propósito, con intencionalidad y los inversores que invierten en ellas son inversores pacientes que lo que buscan es contribuir con su ahorro, con su financiación a un progreso socioeconómico y ambiental pero que a la vez les produzca un retorno financiero a sus inversiones ¿De qué manera se vincula a la ISR? La inversión de impacto es una forma de invertir más avanzada dentro de la inversión socialmente responsable Bajo el paraguas de la ISR hay distintas fórmulas que permiten seleccionar a la hora de invertir aquellas empresas que mejor cumplen unos parámetros que tienen que ver con el desempeño económico, social y ambiental y de buen gobierno Pero la inversión de impacto lo que persigue es desde el principio seleccionar proyectos, empresas donde el propósito sea o su negocio sea precisamente resolver un problema social o ambiental Favorecer el crédito a los más desfavorecidos y que no tienen acceso al crédito convencional Favorecer el acceso a la cultura o el acceso a la educación o las infraestructuras básicas de saneamiento, luz, agua, etc. Por tanto son inversiones que de forma más directa permiten al inversor conocer el resultado, el impacto que tiene su dinero Las finanzas de impacto pueden convertirse en una herramienta muy importante para contribuir a ese ansiado desarrollo sostenible en Europa o a ese crecimiento sostenible que intenta fomentar la Unión Europea Sostenible en términos ambientales pero también en términos sociales Es un crecimiento inclusivo que genere más igualdad Por eso se han desarrollado estos instrumentos, como hemos dicho, los bonos de impacto social para financiar este tipo de proyectos y a través de una alianza público-privada que permite a los gobiernos no aumentar ese gasto público, sobre todo en épocas como la que tenemos en estos momentos Con motivo de la epidemia y las necesidades en términos sanitarios Se han lanzado algunos instrumentos de este tipo que yo creo que tienen mucha viabilidad y lo que hay que hacer ahora es darle seguimiento y conocer el impacto y medirlo cosa que no es fácil en términos de impacto social y económico que estos fondos que se han lanzado o estos bonos de impacto social puedan tener en el futuro Con fines y aceptarlo . Gracias por ver el video.